Con la finalidad de que las unidades de riego dejen de ser elefantes blancos en la zona norte del estado, la Comisión Estatal del Agua en la entidad ejerce acciones y tareas pendientes a su rescate. El anuncio parte del titular de la Dependencia Federal Nayarit, Rafael Orozco Martínez. Podemos hablar de que hay una situación mixta. Hay inversión que se ha hecho históricamente, incluso con el Plan Benito Juárez, en el cual se hicieron inversiones desde hace muchos años, cuando todavía eran recursos hidráulicos, y que en su momento se usaron, pero fueron siendo abandonadas. Y ahorita lo que estamos retomando es precisamente volver a activar a estas pequeñas unidades, que son unidades de riego, son unidades que van desde utilizar 20, 30, 50, 100 hectáreas, e incorporarlas con los sistemas que ya mencionamos, para poder tener el riego. El titular de Conagua en Nayarit explicó que en el caso de Quimiquinta, una comunidad enclavada en el municipio de Guajicori, es el cuarto año que se atiende y que se le da seguimiento a los dos sistemas de riego que se tienen abandonados. Uno de ellos ya se rehabilitó y ya está por entrar en operación para regar y cultivar lo que hacen ahí en esa unidad, que es la Jamaica, que está catalogada como la mejor Jamaica de Nayarit, la mejor Jamaica de México. Pero ellos tienen el cultivo de la Jamaica por temporal. Si ellos tuvieran, como ya van a tener el riego, pues van a poder duplicar su cosecha. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.